She's totally unfit for office, no one respects her, no one trusts her, no one takes her seriously and something is clearly wrong with her, something is wrong with her, something is wrong with her and something is wrong with his vice president, he is off. Señores, hoy quiero que veamos uno de los mitines más surrealistas de Donald Trump y eso es mucho decir, ya sabemos que sus mitines suelen ser bastante intensos, por decirlo de alguna manera pero este último en Carolina del Norte, entre ataques a Kamala Harris, halagos a dictadores y bromas que te dejarán pensando mucho, yo creo que hay mucho de que hablar entonces los invito a que se queden hasta el final del video para que veamos los detalles más importantes en este mitin. Pues bueno, Donald Trump arrancó muy fuerte contra la vicepresidenta Kamala Harris desde el minuto uno, empezó a lanzar dardos acusándola de ser una dormilona. Según Trump, Harris tiene cero energía y hasta sugirió que se tomó el día libre para dormir así es, lo dijo de una forma bastante burlona, ¿no? Veamos exactamente qué fue lo que dijo Y bueno pues, no solo fue eso, lo repitió varias veces, como si fuese una especie de chiste, interno entre él y su público. Lo curioso es que Trump tiene esta larga historia de quedarse dormido en eventos importantes, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esas fotos de él echándose una cabezadita entre varias reuniones? Parece que a veces proyecta en otros lo que teme de sí mismo. Además, no solo la llamó dormilona, también le soltó el clásico insulto de que es una persona de bajo EQ, pero no es la primera vez que Trump usa este calificativo, ¿no? parece ser su recurso favorito para describir a cualquier persona que no le gusta. Porque claro, según Trump, ser inteligente es un requisito indispensable. ¿No? Para los demás. Y bueno pues, así fue como arrancó el mitin, con ataques personales sin mucho fundamento, simplemente lo mismo de siempre. ¿Tú qué piensas sobre esto? ¿Crees que así funcionan los discursos de Trump con su público? ¿O que ya estás repitiendo demasiado el mismo discurso? Y bueno, si no fuese suficiente, luego pasó a su favorito últimamente, ¿no? ¿No? Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte. Donald Trump se jacta de que tiene una buena relación con él, a pesar de ser un dictador que vive prácticamente obsesionado con las armas nucleares. Pero lo que más llamó la atención fue cuando él dijo que Kim Jong-un también piensa que Obama es un idiota. Vaya comentario. Veamos el clip. He doesn't respect, he didn't respect Obama. He thought Obama was a real jerk. A real jerk. And I think he's a real jerk, because I've watched him campaign over the last couple of, over the last couple of days, I watched him campaign, what a, uh, divider he is, right? What a divider he is. He divided this country, he couldn't care less. Him and his little group of people, he was, he was, he was terrible. O sea, básicamente, Donald Trump está de acuerdo con un dictador, contra un expresidente de su propio país. Y ojo, no es la primera vez que Trump expresa admiración por líderes autoritarios. De hecho, parece que le tiene hasta más respeto a ellos que a sus propios colegas en su propio país. Trump no solo se quedó a halagar a dictadores, también aprovechó para hablar mal de Barack Obama. Claro pues, es uno de sus clásicos mitines recientes, ¿no? En esta ocasión, lo acusó de ser un divisor del país. Dijo que Obama está agotado, que está viejo. Según Trump, Obama ya no tiene energía para salir a hacer campaña. Veamos qué fue lo que dijo. They're bringing out Obama. I say, oh, they did that with Hillary Clinton. Good, I'm glad they're bringing them out. The reason they're bringing them out, because he doesn't even want to do it. I think he's exhausted. I watched him talk. I think the guy's exhausted. And I never say guys looking old. But he's looking a little bit older, isn't he? You know, nothing wrong with that, nothing wrong. But he's exhausted. Pero qué casualidad. Donald Trump siempre habla de energía de los demás. Pero parece que la suya supuestamente es inagotable. Lo más interesante es cómo sigue obsesionado con Obama. Aunque este ya lleva años fuera de la Casa Blanca. La verdad es que Obama sigue siendo creo que una figura muy influyente, ¿no? Y parece que eso le molesta a Trump. ¿Será que todavía siente que compite con él? No lo sé. Pero déjenme sus comentarios. Ahora uno de los momentos más divertidos del meeting. Donald Trump se quejó de que los demócratas no llenan sus eventos. Y que por eso, pues, supuestamente traen a celebridades para atraer público. Según Trump, estas supuestas estrellas no son verdaderas celebridades. Porque según él, nunca ha escuchado hablar de ellos. O sea, no ha escuchado hablar de Eminem. No ha escuchado hablar de Taylor Swift. De Bruce Springsteen. Sin serio, Trump. Veamos el clima. Y sí, amigos, lo dijo. Trump no reconoce a Eminem. No reconoce a Taylor Swift. Ni a Bruce Springsteen. O sea, parece que está un poco desconectado, ¿no? De la cultura reciente. Y ni tan reciente. Tal vez simplemente no le gusta el hecho de que estas figuras estén apoyando actualmente a los demócratas. Lo interesante aquí es que muchos de estos artistas han sido muy vocales en su apoyo a causas progresistas y a candidatos demócratas. Pues bueno, no todo fue chistes, bromas en este mitín. Hubo un momento donde Donald Trump empezó a hacer comentarios realmente peligrosos. En un momento propuso imponer la pena de muerte para cualquier migrante que cometa un asesinato en Estados Unidos. Así es, mis amigos. Lo escucharon bien. Pena de muerte. Veamos qué fue lo que dijo. Expedite removals de Trende, Aragua y otras garras de garras. Voy a invocar el Acto de la Alien Enemies Act de 1798. Fíjate eso. 1798. ¿Sabes qué? Es cuando tuvimos reales políticos, reales personas, reales personas que sabían lo que hacer. No estos malos, malos, malos. Fools. So I have to go back to 1798. Can you believe it? But it's a strong one. Think of it. Alien Enemies Act of 1798. They used it to target and dismantle every migrant criminal network operating on American soil to make our people safe. And if they come back into our country, it's an automatic 10 years in jail with no possibility of parole. And I am here by calling for the death penalty. We have to do this. I'm calling for the death penalty for any migrant that kills an American citizen or an enforcement law enforcement. Este tipo de discursos extremistas siempre han estado presentes en sus eventos, ¿no? Pero es que cada vez son más radicales. Además, también habló de una invasión de inmigrantes chinos. Según Trump, 70.000 hombres en edad militar han cruzado la frontera y que supuestamente ya son casi un ejército. Veamos qué fue lo que dijo. In the last year alone, over 70,000 illegal aliens from China have crossed our border. You know about that. Many of them military-aged men, 70,000 in a year. 70,000, that's getting to be army territory. And that's the equivalent of over 14 brigades or five army divisions of Chinese illegals that have penetrated our country. Again, these are military-aged mostly men, almost all men. Isn't that wonderful? Isn't that nice? Underborders are all harry. She has no idea. The woman doesn't have a clue. Again, she's sleeping now while I'm working my ass off. Claramente, Trump está jugando con el miedo, con la xenofobia, para poder movilizar a su base. Mis amigos, estos comentarios son muy peligrosos. Generan esta narrativa de invasión que no tiene ningún sustento. Pues bueno, ahí lo tienen. Un mitin de Donald Trump lleno de ataques personajes, lleno de elogios a dictadores, lleno de comentarios muy peligrosos sobre migración. Pero bueno, lo importante aquí es lo que piensen ustedes. ¿Qué piensan? ¿Creen que Trump sigue siendo una figura relevante en la política de Estados Unidos? ¿O es que su discurso ya está degastado? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Me encantaría leer qué es lo que piensas. Y bueno, ya sabes, si te gustó este video, dale un like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.